Es un día de celebración siempre en que se realizan actos que tienen que ver con la democracia que implica la alternancia, el cambio de autoridades, el oír la decisión del pueblo y llevarla adelante tiene que ser celebrado porque la democracia es uno de los mejor, vamos a decir la mejor forma de gobierno aunque creo que perfectible y si no estamos en el momento en que debemos desde cada uno, desde su espacio para defenderla y sostenerla, no vamos a colaborar en esa perfección que tiene que tener La alternancia es fundamental y está consagrada en nuestra constitución está consagrada en nuestra constitución, poniéndole un límite de tiempo para que las autoridades en algún momento no se eternicen, eso a mí me parece muy interesante porque los tiempos cada vez cambian más vertiginosamente y así también los pueblos y entonces muchas veces lo que en algún momento el pueblo entendió que era lo necesario para ser representado en esa cantidad de tiempo que nuestro contrato social que es la constitución nos da, puede también cambiar de opinión está muy bueno lo de la alternancia, como está muy buena la diversidad de pensamientos no el pensamiento único y si no hay alternancia se corre mucho riesgo a caer en el pensamiento único La grieta es tristeza, la grieta es tristeza y hay que tratar de traspasarla porque las tristezas si las ignorás perduran y ver de qué manera, esto tiene muchísimos años la grieta está en casi todos los espacios sociales, no solo en la política pero en los últimos tiempos fuimos llevados a una grieta que nos hizo mucho daño yo espero realmente que en el día de hoy también podamos decir bueno, momento para replantearnos el tema y decir a ver qué puedo hacer yo desde mi lugar para evitar eso poder empezar a poder hablar con el otro hemos perdido la posibilidad de comunicarnos con mucha gente nada más que para sostener la relación con esa persona nada más que para poder y seguir intentando relacionarme con otras que no pude entonces, bueno, pero es así por eso la tristeza tiene que pasar, por lo menos desde hoy para adelante ¿Qué pasó en la comunidad cuando se definió que una mujer iba a presidir el Consejo Deliberante? Y pasó eso la gente, hay que contextualizarlo, hay que ponerlo en el momento 2003 en la historia es muy poco tiempo pero en la vertiginosidad que decís vos es como muchísimo entonces, claro era la primera vez primera vez, no digo desde el retorno a la democracia desde siempre que en el Consejo Deliberante no aparecía el nombre de una mujer que primero trascendió como rumor y cuando se confirma entonces hubo inclusive desde los medios de comunicación la manifestación de duda totalmente legítima es decir, una mujer al Consejo Deliberante en la presidencia yo tenía cierta ventaja porque no era una jovencita mi militancia empezó después de muchos años cuando era un poco más joven que ahora pero no tan joven como a los 18 a los 18 yo me propuse militar pero ahí estaba en otro proyecto que tenía que ver con la necesidad de trabajar con la necesidad de hacer crecer una escuela de danzas que tenía en aquel momento y de seguir armándome como docente que yo creo que es la raíz de todas mis de todas mis actividades la docencia entonces entendí cuando vi esa pregunta en la gente una mujer yo pensé bueno, acá el gran desafío es ganarme la confianza digo y dije antes tenía una ventaja porque no era una persona que no conocieran que no se me conociera porque llevaba ya más de 30 años en la docencia con mucha gente con muchas familias y tratando de hacer siempre la cosa lo mejor posible así que digamos que paso rápido vamos a hacer las noticias o vamos a hacer las noticias pues vamos a hacer las noticias